Música 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 ¿Te pare SEC conseguir así? Música Música ¿Por qué está el cuchito que no está bailando? Música 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 pero porque cuéntame nosotros no podemos hacer eso no, ya no, ya lo podemos hacer que no podemos contar ya lo podrían hacer no, porque no nos olvidamos casi como estamos solo que ya, si no enviaron los pasos no nos hizo ya hoy no, marica, es por lo que está nerviosa ay, el gay está de negro y el de chino va a la cantidad y el gay y el de negro, quizás el gay hay unos joyos y las manos si, ya deben de estar agoloridas por ellos no, falta que se el gay baila, pero baila bien el aplauso ¡Bravo!